Muchas gracias, señora presidenta. Señor Montoro, viene usted aquí hoy con un discurso grandilocuente a vender un logro, un gran otro mérito del Gobierno del Partido Popular y no tiene ningún mérito. Mérito hubiese sido no rescatar a los bancos y ayudar a la gente. Eso hubiese sido un gran mérito suyo. Pero haber protagonizado el mayor desmantelamiento de funcionarios públicos de toda la historia, hombre, eso no es ningún mérito. Porque, en fin, ustedes nunca ni han creído en los funcionarios ni han creído en lo público. Sus políticas siempre han ido más encaminadas al recorte y a la privatización. Sí, porque mientras que ustedes han congelado la oferta de empleo público, se han dedicado a privatizarlo. Y le podría poner muchos ejemplos de privatización. En todo caso, mire, en la Policía Nacional hoy tenemos 10.000 policías menos. La oferta es de unos 3.300. Con eso no tenemos ni siquiera para cubrir las jubilaciones que se van a producir este año. Por lo tanto, el déficit es el mismo. Es decir, vamos a tener el mismo déficit de policías. En la Guardia Civil, lo mismo. Los datos son los mismos. Ni siquiera para cubrir los que se van a jubilar. Pero es que, además, la falta de agentes no solo afecta al servicio, sino también, como le he escuchado usted hablar, de condiciones sociolaborales. Esa falta de personal no va a permitir una jornada laboral digna, que los turnos se puedan llevar a cabo. Por tanto, vamos a acentuar el empleo precario dentro de la Policía y de la Guardia Civil. Pero es que, además, la no reposición acumulada durante estos años ha conllevado el envejecimiento de la plantilla de la Policía y de la Guardia Civil. Hoy la media de edad, tanto en Policía como en Guardia Civil, es de 43 años. Mire, en la Guardia Civil, de 70.000 agentes, menos de 4.000 tienen entre 20 y 30 años. Claro, eso es un problema, usted lo sabe, el envejecimiento de la plantilla. Ese desmantelamiento de lo público durante estos años, pues, han producido y van a producir daños que son irreparables. Mire, la mayoría de los juzgados de nuestro país tienen una falta de medios y de personal que se traducen en unas montañas de casos apilados en sus estanterías. La justicia no es lenta. Si usted le pone personal y medios, la justicia es rápida, pero necesitan personal. La justicia no es lenta. Hay comisarías de la Policía Nacional que no tienen muchos días ni siquiera un coche de patrulla para dar servicio a sus ciudadanos. Hay cuarteles de la Guardia Civil que permanecen cerrados y que, como consecuencia de ello, agricultores en muchos pueblos tienen que improvisar patrullas vecinales. Esa es la realidad de lo que está pasando en este país. Tenemos unidades élites como la UDED y la UCO que están bajo mínimos, prácticamente desmanteladas. Hombre, es posible que para usted no sea, en fin, una prioridad aumentar la plantilla de la UCO, pero para el resto de la sociedad lo es, créame, para una unidad élite como la UCO y la UDED. Pero, además, han apostado usted por la privatización de lo público. Hoy tenemos vigilantes de seguridad privada trabajando 12 horas por 800 euros, porque ustedes se han dedicado a privatizar lo público. Eso es lo que han hecho ustedes. Ese es el mérito, si le podemos decir el mérito que tiene usted en lo que se refiere a la oferta pública. Por tanto, no creemos en este real decreto, porque es muy insuficiente. Le vamos a apoyar, pero es muy insuficiente. Sí, porque es muy insuficiente y no soluciona los problemas de seguridad y los problemas a los que nos enfrentamos policías y guardias civiles. Más personal, crean lo público, crean lo público, que ustedes no creen en lo público, sino todo lo contrario. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado Ramo.